¿Por qué pareces un camisa? No mames, eres un presumido ¡Ay, a ver, pari! ¡Hola, don Kaki! Me acabo de levantar y técnicamente hoy me voy a tatuar No sabía exactamente qué era lo que quería Pero siempre he querido uno aquí en esta zona La cosa es que, sí, ustedes ya saben, me gusta mucho Star Wars ¡Papapapá! ¡Papapá! 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 Originalmente me quería hacer ese Y de repente veo un video de un youtuber que yo sigo que es AlexB11 Lo que sí estaba seguro es que quería el halcón milenario Cuando vi el video de AlexB me di cuenta que tenía combinado estas dos cosas y me gustó Pero yo quería hacer un poquito más detallado el halcón milenario para que se viera perrísimo ¡Le copiaste a AlexB, wey! ¡Le copiaste a AlexB! Y me gustó el puto tatuaje Es mi pedo, es mi cuerpo Alex, tío, que vamos a hacer carnalitos de tatuaje Cuando nos conozcamos vamos a unir nuestros poderes Y bueno, la cosa es que voy a ir con Alex a hacerme mi tatuaje Aquí, en esta parte de aquí Bueno, ya estoy aquí con Enrique Ahí se los presento Y ya empecé a sudar Bueno, ya vamos a empezar con los presensos Cerrados Con sus fechas de caducidad Las aguas completamente, perfectamente bien selladas Ya, los nervios ya empezaron No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor No hay dolor No hay dolor La peinadora es la que más duele No lo hagan Es lo que más me está doliendo de todo el carro Es esa parte No, vale No vele hasta la chingada Pero que ni el tatuaje, cabrón Quiero llegar a la parte donde ya se termina Nos llevamos aproximadamente ¿Cuánto tiempo es el final? Dos horas Dos horas Y este es el resultado Y nuevo tatuaje Me arde muchísimo Pero mucho ¿La salida? No Y listo señores Así quedó Mi pinche tatuaje Poca madre Chingoncísimo Que me encantó Me gustó muchísimo Y ahora sí soy muy feliz Mis carlindos y mis carlindas Hasta que se ve poca madre Es que se ve poca puta Pinches Madres Si no me conocías Pues suscríbete al canal Y checa todas las pendejadas Que tengo por ahí Porque tengo muchas parodias Tengo muchas cosas chingonas No me puedo despedir Sin antes mandar un saludo A Yesenia Madrigal ¡Cumplí! ¡Cumplí Yesenia! Ahí está tu saludo Y la macarruca seguramente Te va a estar chingando Todo el día Ella vive allá en Los Ángeles Y por allá nos vamos a estar viendo En mayo En mi cumpleaños Porque lo voy a celebrar En Disney Porque quiero ir A Star Wars Señoras y señores Yo ya no tengo nada más que decir Más que ¡Ay! La película Se me devuelve Suscríbete Suscríbete Si quieres Suscríbete Volando 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 ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames!